Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? Ay, Dios mío, ¿por qué se demoran tanto? Dime mi vida, como un corazón olvida, la imagen que queda, en esta fotografía, el otro amigo Andrés Mil, quien acaba de publicar el libro lunático, sobre la vida de los astronautas de Japón, y él, para explicarlo de la nueva realidad, para interiorizarla, dijo él. Los caminos de ámbito y ámbito se separaron cuando intentaron aterrizar su tiempo, por culpa de la vida, Andrés, un presidente a los pilotos militares, y uno de los cocos que han volado, hace 540 kilómetros por hora, el X-15, el avión más rápido del mundo, se refugió el amor de mi vida. ¿No te parece injusto que no hayamos ni siquiera comprado un televisor, mi amor? Mira cómo se ve, mira, estás bostezando. ¿Qué? A mí, a mí me parece que, bueno, se ve relativamente bien. Ay, Efraín, se ve verde, las voces se escuchan distorsionadas, los actores parecen poseídos. Martín, no seas tan exagerada. Acuérdate que en 5 años, Victorino va a entrar a la academia militar, entonces, voy a utilizar todos mis sueldos para comprarte lo que quieras, todo nuevo para la casa, lo que quieras, te lo prometo. Mira cómo me tratas. Ya no tengo nada más que decir de mi amor Devuélveme todo mi amor Devuélveme en pedacitos mi corazón Bueno, madre y esposa responsable ¿Va a empezar a hacer la cena? ¿Va a empezar a hacer la cena? Devuelve, devuelve, devuelve mi corazón Ya no te vuelvo a amar, ya no te vuelvo a extrañar No aguanto más, Declay, no aguanto más No aguanto más, Declay, no aguanto más Mi mano va a tener que escuchar, no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Emerson, Emerson ¿Su primo piensa dejarnos rezando hasta mañana o qué? Es que lo que pasa es que le mataron el papá y pues... Le está rezando para que nos ayude Pero en serio, yo pienso que debería dedicarse a otra cosa Que sea cura o algo así Porque es que ya lleva mucho rato ahí arrodillado Es que vea, es la primera cosa grande que él hace Y pues... Cada quien se encomienda a quien quiere, ¿no? Listo Listo, vamos Espere Espere que necesito hacer otra parada Pero le haces rápido porque es que estamos lejos Sí, todo bien En esta no tengo que rezar Yo pichurria Solamente le venía a decir que ojalá se lo estén comiendo despacito los gusanos Que en este mismo instante se esté podriendo en el infierno Por todo el año que nos hizo A mí y a mi mamá Llorino, vámonos Espérese Comienza un nuevo día para mí Una nueva vida Para mí, para mi familia y para mis hermanos Y a mi mamá que está pudriéndose en ese hueco por su culpa Le juro que la voy a hacer feliz Le juro ¿Qué? ¿Me ayudan a darle pata a este mal? Avancen, avancen, avancen No digan nada, ¿no? Yo le cuento a su mamá Sí ¿Qué es lo que me tienes que contar, Efraín? Hola, mi amor ¿Ustedes dónde estaban? ¿Por qué se demoraron tanto? Estábamos con mi papá Sí, mi amor Bien, pero ¿dónde estaban? Mi amor Lo que pasa es que las coordenadas son clasificadas Mejor dicho, es una sorpresa que te tenemos Ven para acá Tú sí me vas a contar, amor ¿Dónde estaban? Estábamos... Hugo Manjarres A ver ¿En qué quedamos? Un secreto se guarda hasta la tumba A eso se le llama código de honor ¿Qué pasó? Ah, muy bien Muy bien Le estás enseñando a tus hijos a tener secretos con la mamá No, Martina Te felicito Muy bien Martina, no, pero... Oye Niños No se preocupen Martina Martina, escúchame Martina Martina, mi amor A ver, niños Ya salimos Sí Acuérdense que estamos en misión especial Martina, mira, escúchame No, escúchame tú a mí Sea lo que sea que vayas a decir, por favor No repitas que hay secretos que hay que guardar hasta la tumba ¿Sabes por qué me molesta tanto esa palabra? Porque esto es una tumba Convertiste a esta familia en una tumba Somos muertos vivientes, Efraín Eso es lo que siento Ay, mi amor Amor, pero ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad ¿Qué diferencia hay con estar muertos y metidos en un cajón? A ver Yo ya casi no salgo, Efraín Cada vez estoy más delgada Los niños están literalmente muriéndose de hambre Parezco un cadáver Esta ropa la llevo hace 10 años Mi señora Martina Aunque las cosas sean así No he visto un muerto más hermoso que tú en toda mi vida No más, no te quiero escuchar más No, mentira Sí quiero saber ¿Dónde estabas con los niños? Ay, Martina No puedo decirte ¿Por qué no me puedes decir? Yo te digo, mamita Pero no llores, ¿sí? No, no lloro Dime, ¿qué? A ver, Hugo ¿Qué pasó? Estábamos en un seminario de curas Y papá me quería dejar allá desde mañana También estuvimos en una escuela para mojas Para que Julieta estudiara La recibo en la otra semana ¿Qué? Pero tú y yo ya habíamos hablado de esto, Efraín A ver, niños Salga en un momento que yo necesito hablar con su papá Permiso Lo dicho Soy un cadáver Estoy muerta en vida Y con cada cosa que haces me matas Una y otra vez, Efraín ¿Por qué no me mandas a hacer una lápida de una vez? Nada más que decirte, mi amor Devuélveme todo mi amor Devuélveme en pedacitos mi corazón Ya, caminen Sí, igual ya me doy en el pie Y toca caminar mucho Igual algún día vamos a tener que visitar personalmente a su papá, ¿no? Sí ¡Gual, papá! Oiga, joven ¿Qué estás haciendo ahí, ah? ¡Respete a los muertos! ¡Respete, joven! Martina, no puedo creer lo que acabas de decir Gracias a Dios que los niños no escucharon nada Escuchaste muy bien, Efraín Si sigues así, te voy a pedir el divorcio Dime mi vida Como un corazón olvida La imagen que queda En esta fotografía De los dos ¡Respete a los muertos! ¡Respete! ¡Respete! ¡Respete!